¡Presisto, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Presisto, Señor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha restado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amén. Pidámosle a Dios nuestro Señor que en esta Santa Misa, con alegría, con entusiasmo, vayamos al encuentro de Jesús. También en esta Santa Misa, le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor por nuestros hermanos Domingo García Pérez, Lucía Hernández Pérez y sus familias, que el Señor los bendiga en sus necesidades e intenciones. Igualmente, le pedimos a Dios nuestro Señor por nuestros bienhechores vivos y difuntos. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, 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 te enviamos todos. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Le alabamos, le bendecimos, le adoramos, le glorificamos. Le damos gracias por nuestra gloria. Señor, Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor, Jesucristo, Ordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo. El día de nosotros, Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Padre, Jesús, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu albisio, Jesucristo, del Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, 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 Padre. Oremos, Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría, por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que, por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad, por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las tres de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, Míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar, y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo, y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, que entonen en su honor, himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor, enhorruyezcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobierna en la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Amén. El Padre estudió de nueva alianza. Lucharon vida y muerte y en sí por albatana. Y muertos de la vida triunfante se levantan. ¿Te has visto de camino, María, en la mañana? Lucharon vida y muerte y en sí por albatana. Los ángeles, destinos, hogarios y mortatos. Resucitó de penas, de amor y de esperanza. Venido a Galilea, aquí el Señor aguarda. Al primer reino suyo, la gloria de la pascua. Inicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. ¡Gracias! 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 Amén. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Situado a unos once kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleófas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel. Sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron tal, todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó los pasajes de la escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, lo cual les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y será parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre nos anuncia, Jesús el Crucificado ha resucitado y vive contigo. Y vive contigo. La resurrección de Jesús es el centro y el culmen de la vida de Jesús. Nosotros lo confesamos así cada vez que celebramos la Santa Misa. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si Cristo no hubiera resultado permaneceríamos nosotros muertos por el pecado. Pero en verdad, verdaderamente, Cristo ha resultado. y precisamente, la resurrección de Jesús da plenitud a nuestra vida de fe en la persona de Jesucristo nuestro Señor. El principal testigo es Dios uno y trino. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús se encuentra en los acontecimientos de nuestra vida. cada día que amanecemos somos testigos de esto. El sol, el viento, el agua, los árboles. Lo encontramos también en las sagradas escrituras, en la Biblia. Lo encontramos en la comunidad. Lo vemos precisamente en el Evangelio de hoy. También en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, en la fracción del pan. Hemos escuchado el Evangelio como dos discípulos iban a un pueblo llamado Emaús. Iban platicando sobre Jesús. En esto se acerca a Él, camina con ellos, pero no lo reconocen. Estaban muy tristes desconsolados y desconsolados. Creían que todo se había terminado. Creyeron un tiempo de que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras. Pero ahora con su muerte termina todo. Jesús les explica a las Escrituras cómo era necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, padeciera y así echara en su gloria. Llegan a este pueblo de Emaús. Jesús, como que sigue adelante su camino, sin embargo, lo invitan y le dicen quédate con nosotros Señor. Y se quedó con ellos a la cena. Y a la hora de la cena Jesús toma el pan en sus benditas manos. Le da gracias a Dios lo bendice y parte el pan y se los da a los discípulos. Con estos gestos los discípulos reconocen que es Jesús. Hace los mismos gestos que la última cena. Y ellos contentos y felices y felices les van a relatar a los apóstoles lo que han visto y concluyen verdaderamente Jesús ha resucitado. Pues bien, nosotros somos como estos discípulos de Emaús que van que van caminando tristes desconsolados por la muerte de Jesús pensamos que ahí ha terminado todo o somos como estos discípulos que han reconocido a Jesús en la fracción del pan. y en estos momentos en los cuales se encuentra Jesús en los acontecimientos de la vida en la comunidad para compartir el pan como lo hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa cada vez que comemos en nuestras casas lo que reconocemos en las Sagradas Escrituras en la Sagrada Eucaristía la fracción del pan en la oración pidamosle a Dios nuestro Señor que nos envía el Espíritu Santo para que ya no seamos ciegos sino que creamos que Jesús vive con cada uno de nosotros en cada uno de nosotros y dígamosle Señor quédate con nosotros sabiendo que es cierto porque lo ha prometido yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos llenos de gozo por la resurrección del Señor purificados nuestros sentimientos renovado en nuestro espíritu le suplicamos con insistencia al Señor después de cada oración respondemos Jesús resucitado escúchanos Jesús resucitado escúchanos a Cristo que con su resurrección gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado oremos a Cristo que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la iglesia engendrándolos por el agua y el espíritu santo pidámosle que afirmen ellos los dones que les ha concedido en esta pascua oremos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación pidámosle que por los que no creen en su triunfo oremos a Cristo que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal pidámosle por todos los que sufren oremos a Cristo que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo oremos unámonos por las necesidades e intenciones de Domingo García Pérez Lucía Hernández Pérez y familia oremos gracias padre misericordioso porque sabemos que nos has escuchado por los méritos de Jesucristo resultado gracias señor sentados por favor recibe padre santo omnipotente y creador esa hostia inmaculada y el cádiz de salvación recibe padre santo omnipotente y creador esa hostia inmaculada y el cádiz de salvación presentamos presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos sea salud y salvación pues a ti nos presentamos con humilde con humilde corazón sea este santo sacrificio grato a tus ojos señor creer monito y el cádiz de salvación y el cádiz de salvación creer esta hostia inmaculada y el cádiz de salvación Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón Para vivos y difuntos sea salud y salvación Recibe el Padre Santo, mi potente y creador Esa hostia invacorada y el cariño es sanos Pues a ti nos presentamos con humilde corazón Sea este santo sacrificio grato a tus ojos, Señor Recibe el Padre Santo, mi potente y creador Esa hostia invacorada y el cariño es sanos Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe, señores, las ofrendas de la humanidad redimida Y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca en este día santísimo En que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo, destruyó nuestra muerte Y resucitando, restauró la vida Por eso, con esta difusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el hilo de tu gloria Sanjo, Sanjo, Sanjo Sanjo es el cielo Dios del universo ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de esa pasión, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que por medio del bautismo y de la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron con la esperanza de resucitar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, San Juan Pablo, y en la unidad del Espíritu Santo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que hoy dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vivís, reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Jesús resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Te rogamos, Señor, que, purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo, nos transformen en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos la bendición del Señor, inclinamos nuestra cabeza, después de cada bendición decimos Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemne de Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado, todos. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su Hijo, todos. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gran gozo las fiestas de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna, todos. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les invitamos para que hoy, que es el último miércoles de este mes, se tiene las noches de museo, una plática sobre la Virgen de Guadalupe, muy importante, hoy a las seis de la tarde, en el Museo de la Basílica, que está atrás de la Antigua Basílica, ahí, hoy a las seis. Y también va a ser la apertura de la muestra pictórica de pintura guadalupana, que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos siempre da todos los sábados, en la mañana, en el lugar del instituto, que es aquí cerquita. Pero hoy es la apertura de esa muestra pictórica al mismo tiempo. Así que los invitamos hoy a las seis de la tarde. Que Dios los bendiga mucho. También Dios bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los Santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo,